Hola, espero se encuentren muy bien. Si es su primera vez por aquí, sean bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Juliana y les invito a que se suscriban al canal en un botoncito rojo que dice suscribirse y le den clic a la campanita que está al lado de este botón para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo video. En el video de hoy les voy a hacer la reseña de esta nueva pestañina de Vogue Cosméticos. Es la Full Extensión XL. Esta es una pestañina que promete alargar las pestañas ya que tiene fibras extensoras. Entonces les voy a compartir mi opinión respecto a este producto. Les voy a contar los puntos positivos y los puntos negativos que encontré de esta pestañina. Así que si quieren saber todo esto, continúen viendo el video. Para esta reseña voy a empezar hablándoles de los puntos generales de este producto. Después les voy a mostrar el proceso de aplicación, cómo quedan mis pestañas y al final les voy a compartir mi experiencia. Entonces el primer punto respecto a esta pestañina es el precio y esta ronda los $10,000 y los $12,000 pesos de acuerdo al lugar donde ustedes lo compren. La encuentran en distribuidoras de belleza y en almacenes de cadena. Respecto al cepillo de esta pestañina, maneja como el mismo tamaño en todo el largo. También las cerdas son de nylon, no es un cepillo con las cerdas de silicona. Y también nosotros podemos ver como los pelitos de las fibras en el cepillito y pues en el producto como tal, que me parece súper curioso. Y también todas las pestañinas de Vogue traen por detrás la forma del cepillito, entonces no necesitamos abrir las pestañinas para ver cómo es el cepillo, sino que ya está dibujado aquí. Entonces podemos hacernos una idea de cuál va a ser el efecto que nos va a dejar en nuestras pestañas. También en el empaque de esta pestañina mencionan que es resistente al agua y acá les quiero hacer una aclaración porque no es lo mismo que la pestañina sea resistente al agua que a prueba de agua. Porque, por ejemplo, cuando son a prueba de agua es que nos podemos bañar con esas pestañinas y no se nos van a caer. Mientras que las resistentes al agua lo que quiere decir es que, pues, si lloramos un poquito, si se nos caen algunas lagrimitas o si nos mojamos por X o Y motivo, no se nos va a correr. Pero, pues, no podemos bañarnos con esta pestañina o meternos a la piscina o lo que sea porque, pues, se nos va a correr. Bueno, estos eran los puntos generales que quería compartirles respecto a esta pestañina. Ahora vamos a pasar a la aplicación y ya vuelvo a contarles mi opinión. Bueno, ahora sí vamos a pasar a las consideraciones finales de este producto y lo primero que les tengo que decir es que mantiene el rizo de nuestras pestañas. Para mí ese es el punto más importante, yo ya se los he dicho mil veces en este canal y esta pestañina mantiene el rizo, cosa que me encanta. Entonces ya van como mil puntos para esta pestañina. El otro punto que encontré positivo de este producto es que sí alarga las pestañas, las deja súper bonitas, les da un efecto separadito, pero, pues, se nota que llevamos pestañina, abre nuestra mirada. Entonces me gusta eso. En la aplicación que les acabo de mostrar yo puse dos capas y para mí es suficiente. Deja las pestañas que se nota que tienen pestañina, pero, pues, no las junta como para dar ese efecto de spider lashes. Para mí el efecto que da la segunda capa es perfecto porque junta algunas pestañas para que se note que llevamos pestañina, pero, pues, no las pega todas para que se vea como un pegote de pestañina, no, porque a mí ese efecto no me gusta. Entonces, para mí ya es suficiente con dos capas. Yo creo que ya la tercera capa les daría el efecto de spider lashes, les pegaría mucho las pestañas. Entonces, no lo recomendaría. Yo no probé esta pestañina con tres capas, entonces no les podría dar como la indicación con certeza, pero yo creo que podría pasar esto. Otro punto que me gustó de esta pestañina es el cepillo porque para mis ojos, que son tan grandes, es un poco difícil aplicar la pestañina sin mancharme porque los cepillos tienden a ser muy grandes, entonces este cepillo que es pequeñito me da para pasarlo por encima de las pestañas, para pasarlo por debajo de las pestañas y no me mancho, o sea, es rara la vez que me manche con este cepillo, entonces me gusta ese punto. Respecto a las fibras, yo tenía mis dudas porque creía que se me iban a caer en el ojo y me iban a molestar o que se iban a empezar a caer y pues iba a manchar el ojo, pero pues esto no pasó, se quedó intacta la pestañina durante el día todas las veces que la utilicé, no se corrió para nada, entonces me gustó muchísimo este punto. El proceso para remover esta pestañina me pareció fácil, yo removo las pestañinas con aceite, puede ser aceite de oliva, aceite de coco, lo que sea y funciona súper bien, lo remueve muy fácil, entonces no tuve que batallar para quitar la pestañina en la noche. Entonces esta pestañina me parece una muy buena opción, mantiene el rizo de nuestras pestañas, es fácil retirarla al final del día, alarga nuestras pestañas, abre nuestra mirada, no sé qué más le podemos pedir a una pestañina. Bueno, aquí hay chicas a las que les gusta más una pestañina que les dé volumen, obviamente esta no sería la opción porque como les acabo de mencionar, alarga las pestañas, pero si ustedes están buscando una pestañina para el día a día que no batallen tanto en retirarla, que les dé un efecto bonito en sus pestañas, esta sería una muy buena opción. Y bueno, esos eran los puntos que quería compartirles respecto a la pestañina Full Extensión XL de Vogue. Espero que les haya gustado mucho este video, no olviden suscribirse al canal para estar pendientes de las novedades, darle like al video si les ha gustado y quieren ver más como este, en la cajita de información les voy a dejar todas mis redes sociales para que estemos en contacto. Mil gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye!